Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a este programa de coloquios en Televisión de Libertad Constituyente en el que me encuentro, como en otras ocasiones, con mi querido amigo Pedro Manuel González. Muy buenas, Pedro. Hola, Manu. Encantado de estar otro programa más contigo. Algunos notarán que me he mudado. No es que estoy en las puertas de un templo como diógenes, alumbrando a plena luz del día, pero casi, casi. Temas técnicos me veo en este marco, pero igualmente cómodo con mi compañero Pedro para comentar lo que hacemos normalmente aquí, que son las pequeñas perlitas, o pequeños no perlitas, porque realmente no tienen ningún valor. Realmente las noticias de los medios de comunicación actuales a la luz de la influencia del poder y de las relaciones de poder, que es lo que nosotros, desde el movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, analizamos para extractar lo que es la descripción de lo que sería la democracia formal y las relaciones que deberían de verse confrontadas entre diferentes poderes, sobre todo uno de ellos, aunque no es un verdadero poder, el de la prensa, el de la presión, de la fuerza, de la presión mediática, que también analiza y pone en el debate público los temas de discusión. Ahora, en esta fecha en la que estamos, a principios de mayo, ya sabemos que va a haber unas votaciones en la comunidad autónoma andaluza. Y la va a haber a mediados de junio, si no me acuerdo, el 17 o por ahí, o 18, no me acuerdo, a mediados de junio va a haber unas votaciones para elegir al partido principal o los partidos que van entre ellos a negociar los repartos de dinero público de todos los andaluces y de los españoles, porque, al fin y al cabo, esto es un totum revolutum. Así que tenemos, por fin, cabezas visibles dentro de los partidos que se presentan como valedoras representantes, no del ciudadano, sino del partido. Como si fuera un representante farmacéutico, como si fuera un representante de cualquier empresa, pues tenemos a que nos ha caído, ya teníamos algunos conocidos, por supuesto, el que está ahora mismo como presidente de la Junta de Andalucía va a seguir siendo el candidato del PP, y en Vox hemos intentado ver, leer en la noticia qué tiene que ver con la candidata que nos vienen a traer de las alturas de la Corte a Andalucía. Y entonces le paso a leer a Pedro de la noticia, que como siempre colgaremos en la descripción, que titula, y esto se lo planteo a Pedro para que él ya nos vaya haciendo un comentario, Olona se presenta como, textual, la candidata del pueblo para las elecciones en Andalucía, sustitula, nos jugamos en las siguientes elecciones España aquí en Andalucía. Ha manifestado la candidata que ha criticado a la izquierda caviar, a la que se le llena la boca de la supuesta defensa de los trabajadores. Muy bien, Pedro, este titular del ABC de Andalucía, ¿qué te sugiere de primeras con el planteamiento de votaciones que vamos a tener por aquí abajo? Bueno, pues lo primero ya es que cuando alguien habla del pueblo así, en general, es motivo ya para ponernos en guardia. Lo diga quien lo diga desde la ideología o con la ideología a la que se diga, ¿no? Porque el pueblo como concepto político, hablar del pueblo siempre va cargado con una dosis buena de demagogia, ¿no? Para hacerlo ver como la masa en sentido positivo, una configuración de la masa en sentido positivo, cuando en realidad hablan de pueblo cuando quieren decir gobernados, que sería lo correcto. Cuando un político dice que quiere que es el candidato del pueblo, lo que quiere decir es que es la persona que se encuentra o que es más sensible a, digamos, las aspiraciones materiales de la generalidad de esos gobernados, ¿no? Pero ya cuando alguien apela a esa palabra pueblo cargada de cierto sentimentalismo políticoide, ya es para ponerse en guardia. Todo ello, además, en consideración a que, y si aun tomando y aceptando esa denominación política, una conceptuación como pueblo, como un concepto político, que ya como digo siempre está cargado de demagogia, sería absolutamente falsa porque, en todo caso, lo que sería Olona sería la candidata del partido porque nadie la ha designado a ella como candidata. Ella no va a representar a nadie en el momento en que resulte elegida o al que alcance su escaño, que yo creo que está fuera de toda duda que lo alcanzará. Por tanto, de candidata del pueblo, pero ni para el pueblo tampoco, es candidata del partido porque, si no fuera por el partido político, ella no se podría haber presentado a estas elecciones, es por el partido y para el partido, puesto que cuando ella resulta elegida, si lo resulta, o para el escaño que sea tirando y corriendo de lista, correspondientemente en esa proporcionalidad a las elecciones de listas, pues evidentemente lo que va a defender es, lógicamente, a quien la ha puesto ahí, que es a la cúpula de su partido. Nunca va a defender otra cuestión que no sea esa. Defenderá unas líneas o directrices ideológicas, en todo caso de una entidad, además subvencionada por el Estado, partido estatal, tan siquiera no es un partido de la sociedad civil, sino un partido estatal, por lo que, aparte de ser, y esto para empezar, una afirmación demagógica, erigirse como candidata del pueblo, podemos decir, sin temor a equivocarnos, de que además es que es mentira. Efectivamente, además, fíjate tú, para apoyar en el teatro de la política o de la venta de la mentira esta constante de que elegimos a los representantes, de que hay democracia y demás, y eso, y esa imagen del pueblo, de esa identificación de la persona con el partido, que es una de las aberraciones que tiene el Estado de partidos, la identificación completamente futbolística del aficionado o del forofo del partido, o sea, del equipo con el equipo, que no está nada mal en el deporte y en las aficiones y en tomar partidos en algún tipo de juego en el que no te juegas la cartera, sino simplemente es una afición. Oye, pues me gusta un equipo de fútbol, me gustan, ¿qué te digo yo?, cualquier afición, que al fin y al cabo es una parte de tu ocio y te puedes gastar dinero, más o menos dinero, pero no es el dinero público el de todos. Cuando estamos hablando de la cosa pública, de dividir la partida del dinero público entre lo que se debe hacer en un Estado, no estamos hablando de una sensación o una identificación sentimental con un representante. Es que el problema de explicar a una persona que no entiende lo que es un representante, que no está eligiendo, es que yo me siento representado. Entonces, por eso los partidos usan esta propaganda como la del pueblo. Y si van ustedes a la noticia, verán que la candidata profiere estas palabras con el puerto de Cádiz de los astilleros detrás. O sea, para que la foto vean ustedes que ella es la candidata del pueblo porque tiene los astilleros detrás, los astilleros que tienen una simbología, o bueno, ya no solo simbología, sino una carga de lucha en cuanto a guerra y sindicato, que es para analizar también cómo han traicionado los propios sindicatos a los trabajadores. Pero la imagen de identificación propagandística, de venta publicitaria de un candidato es por esa identificación sentimental. Y nosotros los repúblicos entendemos la política no por una cuestión de sentimiento, sino por una cuestión material. Es decir, yo te contrato a ti para que tú hagas una cosa con la que tú te has comprometido en un programa y si no te quito. Es que tú eres un representante mío, pero no por una sensación que puede haber también. No digo que no, porque todos tenemos sentimiento y nos aparece más confiable ciertas personas también por los hechos. Al fin y al cabo, lo que más convence en una democracia a un elector que está de verdad depositando la confianza en un candidato son los hechos. Y eso pasa. La trayectoria de algunas personas, empresarial, académica, en general en la vida pública de un candidato que se va a presentar que no sale de la nada, sino normalmente tiene detrás unos hechos probados. No es una persona que surge de la niebla y dice, yo vengo aquí a representarte. No, 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 no. Yo he hecho estos puentes porque soy un gran ingeniero o soy una persona que ha escrito estos libros o he hecho estas cosas muy importantes que todo el mundo ya ha visto anteriormente y ahora yo, después de estos hechos, yo, digamos que por los que he generado una confianza, yo le pido la confianza porque creo que puedo ser un buen gestor y me comprometo con estos puntos. No, 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 no. Aquí tenemos una señora que viene propuesta por un partido que ya no es que, como dice Podemos, no es de Andalucía, pero aquí tú te estás diciendo ya que tiene que ver que sea Andalucía. En una democracia podría venir una persona evidentemente elegible desde el punto de vista legal pero que sea nacionalizado incluso de otro país y que tenga una trayectoria estupenda y todo el mundo le va a votar. ¿Pero qué tiene que ver que sea Andalucía o que no sea Andalucía? Ese es el debate el que se presenta hoy en día para marear a la gente. ¿Qué hay? Pedro, yo de verdad te lo comento ahora aquí personalmente pero lo digo también a la hora de escoger las noticias. Uno de los problemas que me veo es la cantidad de confusión que hay en las noticias. Cantidad de debates absurdos sobre cosas absurdas que no tienen que ver realmente con el poder y uno de los pequeños debates es mire usted es que no puede ser Macarena o Lona porque no es de Andalucía. ¿Qué tendrá que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver. En fin, ¿de dónde ha salido Macarena o Lona? Pues no ha salido ni de sus acciones. Es abogada del Estado. Vale, para hay que estudiar para ser abogada del Estado. No digo que no. Pero desde un punto de vista digamos de la acción política de qué es lo que tiene que vender una imagen, la imagen de, como dice ella, la candidata del pueblo con los astilleros detrás y nos jugamos España y hay una identificación de Andalucía con España. Bueno, hay una serie de conceptos que van en contra, contradictorios. Yo me cortame porque me lanzo y empiezo a decir una cosa. Es muy pertinente todo lo que estás diciendo, desde luego. Además, sí, sí, dime, mano. Bueno, ya lo último que digo es que el otro mensaje es que ella es la que viene a defender a España. ¿Habrá algo más ofensivo a la nación española que la partición en comunidades autónomas que es lo que ha generado tantísimos problemas? Entre ellos lo de Cataluña, que lo ha potenciado y le ha dado los regados de dinero público por culpa de esta estructura administrativa en comunidades autónomas y ella es ahora la candidata que se quiere presentar para la jefa de la mafia de Andalucía. Son contradicciones unas tras otras que no sé cómo se puede vender y se puede comprar porque vender se vende de todo. En fin. Hasta el punto que dices tú de esas confusiones que no, no creo que sean tampoco muy inocentes que llega a decir y en la noticia al comentar la intervención de esta señora dice que ha recordado que vienen a que hay una alternativa de verdad. Bien. Yo creo que lo que aquí nuevamente se vuelve a confundir son términos también porque el lenguaje es el reflejo realmente de lo que hay detrás en el juego político. y la distorsión del lenguaje no es inocente sino que obedece a esa manera de engañar a esa manera de hacer ver lo que no es decir que democracia es una cosa que no es democracia. Por ejemplo en este caso cuando dice que viene a que haya una alternativa de verdad lo que realmente quiere decir es que viene a que haya alternancia de verdad. Es decir igual que no se puede confundir escoger que es lo que pasa ahora con elegir que no se puede confundir como tú muy bien hablas y con mucha propiedad votaciones con elecciones tampoco se puede confundir alternativa con alternancia que son cosas totalmente distintos para que haya una alternativa tiene que haber una pluralidad de opciones totalmente dispares y una capacidad de elegir y no simplemente de escoger entre una oferta que viene dada en un menú preconstituido por las cúpulas de los partidos políticos entonces lo que lo que está diciendo esta señora en el fondo es decir no mire ustedes es que el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular no se diferencian tanto entonces nosotros somos la alternancia auténtica a una forma ideológica de gobernar y entonces a eso le llama alternativa pues no oiga eso no es alternativa no hay alternativa porque no hay alternativa más que votar a listas de partidos entonces no se puede hablar de que haya una alternativa realmente está diciendo alternativa cuando está queriendo decir alternancia realmente que es una cosa pues bastante distinta cualitativamente ¿no? no te parece a ti ya lo se ha comentado mil veces porque siempre se suelen hacer analogías con cosas que nos han pasado para intentar prevenir errores del futuro evidentemente la analogía de Podemos cuando surgió era con el PSOE y yo me acuerdo incluso que hacían analogías entre Felipe González y Pablo Iglesias y Errejón y y Alfonso Guerra eran unas analogías muy locas pero que tendían evidentemente con las diferencias en los paralelismos a bueno recrear vivencias pasadas ahora desde luego está la similitud la comparación entre Podemos y Vox entre otras cosas evidentemente no por su afinidad bueno en los eslóganes de venta que cuidado que cuidado que algunas cosas y de hecho con esta venta del candidato del pueblo y de la y la defensa de la clase trabajadora se unen incluso en frases textuales tanto Vox como Podemos que tiene guasa eso también no sino que en la traición yo sinceramente te transmito una esperanza que tengo cuando observo este tipo de euforia votativa o votacional no sé cómo decirlo lo que decía don Antonio la pasión de votar esta cosa de ahora querer votar algo porque va a haber como tú has señalado que ellos intentan vender una alternativa no no hay alternativa no la hay entonces la frustración de los propios votantes cuando meten el papelito en la urna y ven que no tiene nada que ver lo que ellos tenían en la cabeza o lo que le habían vendido que era una cosa con lo que al final hacen qué es lo que va a pasar con Vox o sea todas estas personas incluso tienen pues tanto de Asturias como de Andalucía gente que cree que Vox es como una entidad única que es una mente pensante que todo lo hace igual y que o Santiago Abascal lo piensa todo tiene como se suele decir no me acuerdo el origen de la expresión España en la cabeza y estas cosas que son absurdas que en realidad se trata de que los representantes son personas limitadas que deberían de estar bien controladas y con unos objetivos muy claros o sea de lo que tienen que hacer y nada de euforias digamos de cambios radicales que que intentan evidentemente esta figura de estrella vendernos pero lo que quiero decir es yo la esperanza que yo tengo cuando veo estas euforias es a ver si por fin no sé si por golpes del destino y por golpes de tan brutales como estamos recibiendo en la economía española se están recibiendo y vamos a seguir recibiendo y espérate a partir de junio cuando ya nos corten el grifo de verdad la cuestión es si la gente se da cuenta de que el golpe por la izquierda ya ha venido los que siguen creyendo en Podemos son gente que está mamando directamente de la teta del estado o locos perdidos y viene el golpe por la derecha ahora es decir a ver si ya por fin la gente va poquito a poco golpe a golpe nada de cambios radicales despertando y pensando pero vamos a ver si ya nos hemos visto que un mesías con coleta nos la ha metido doblada dicho mal y pronto estos que vienen ahora con una venta parece como espejo de lo que parece que es lo opuesto cuando es lo mismo también dan ese golpe moral aparte del económico que nos vamos a llevar yo es la esperanza que tengo que esta esta mentira propagandística publicitaria que esto es nada más que es una estrategia publicitaria consiga ver o sea consiga retratar a la gente o por lo menos que a mi me sirve desde luego si me encuentro con algunas personas para poder decirles pero no te das cuenta chiquillos no te das cuenta de que te están tomando el pelo claro desde luego hombre yo no soy quizás tan optimista si de la voluntad no tanto de pensamiento pero cuando veo por ejemplo lo que esta señora vuelve a decir aquí como dices tú esto de aparecer como la candidata del pueblo con los astilleros detrás es lo que decía yo al principio esa manera de intentar conectar con las clases trabajadoras todo un afán clarísimo de recoger de recolectar más votos o sea de echar las redes en todos los caladeros pero fíjate lo que dice cuando esta señora habla de los de los sindicatos en ese marco que dices tú dice los sindicatos de clase se han convertido en los enemigos de la patria que han prostituido la acción sindical al loro con lo que dice habla de sindicatos de clase que más quisieran los sindicatos que hay ahora que ser sindicatos de clase lo que son son sindicatos de estado que es otra cosa totalmente diferente esta señora arremete con los sindicatos de clase cuando se está refiriendo a sindicatos contra el fondo o sustancia ideológica que es lo que a ella no le gusta porque esos son de izquierda social como pueden ser UGT o comisiones que son los que están metidos en el estado claro a ella no le molestan yo creo que lo que contrapone son sindicatos de ramo por sindicatos de clase o lo que era antes en el sindicato vertical por los sindicatos gremiales o sea las ramas gremiales del sindicato único que parece que es lo que más le gusta a esta señora bueno la diferencia no es tan sustancial porque antes había un sindicato único en el estado y ahora hay varios sindicatos también en el estado como antes solo había un partido único en el estado que era la falange y ahora hay varios partidos que están también en el estado con lo cual la relación de poder entre gobernantes y gobernados no cambia como tampoco cambia la de los productores en la que existe entre los productores y los trabajadores exactamente es lo mismo ya quisieran ser los sindicatos si se está refiriendo a UGT o a comisiones obreras ser sindicatos de clase porque vamos no son de clase para nada serán de clase estatal en todo caso porque son sindicatos estatales subvencionados por el estado en consecuencia ningún sindicato es realmente de clase sino los sindicatos actualmente son todos de estados los que no aceptan el juego como que yo creo que el único que hay por ahí son sindicatos anarquistas residuales como puede ser solidaridad obrera o la CNT la antigua CNT no la CGT que eso sí que entran en las elecciones sindicales por ejemplo pero a lo mejor me equivoco estoy hablando un poco por lo que creo por el escaso conocimiento de esta cuestión pero desde luego lo que sí que estoy cierto y seguro es de que no hay sindicatos de clase como esta señora dice esto lo que quiere son sindicatos gremiales a lo mejor sustituir el modelo de reparto de esa pseudo representación laboral o de esa integración del trabajador en la estructura estatal de estos sindicatos estatales nada más pero de todas maneras otra contradicción dentro de la propia noticia porque el párrafo que tú has leído hablando de los sindicatos ya te dice que bueno si no en ese párrafo en el anterior que Vox como era el sindicato solidaridad que ellos han promovido el sindicato solidaridad otro sindicato cercano a su propio partido y lo único que intentan hacer con ese tipo de mensajes o eslóganes que son sindicatos de clase pero no por el contenido yo creo que cuando se lanza el mensaje sindicato de clase ni siquiera está reflexionando sobre lo que de verdad es un sindicato de clase sino quiere lanzar un mensaje negativo propagandístico como diciendo de clase es malo y la clase social es marxismo ese campo semántico y generando un campo semántico de cosas negativas que no tengan sentido sino simplemente una imagen asociada en un grupo de imágenes en un grupo de palabras que proyecten inmediatamente en la persona que está escuchando una imagen negativa y sin embargo pues habrá que crear un campo semántico y un parque de atracciones mental con sustantivos y adjetivos agradables para que la palabra o sindicato solidaridad sea una cosa que el pobre metedor de papeletas en urnas sin elegir pues crea que está realmente ahí sí están los sindicatos haciendo su labor que es una clase social ni idea no sabes lo que es que es un sindicato de clase que es un sindicato cuando tú dices un sindicato de estado por si alguien que está escuchando este vídeo un sindicato de estado es un ente que en teoría debería ser de los trabajadores y decidido por los trabajadores y financiado por los trabajadores que no tuviera absolutamente ninguna dependencia del poder político o sea tuviera poder desde el punto de vista o fuerza fuerza de los trabajadores pero que no dependiera de los poderes del estado porque el poder del estado es muy potente el ejecutivo tiene muchísimos recursos y ahora lo que hace es que lo mete en nómina como están estos sindicatos como van a defender los intereses de los trabajadores defenderán los intereses de quien le está pagando que es el estado y en definitiva en definitiva se apropia con este discurso la candidata del partido Vox en la Junta de Andalucía de una terminología y un campo semántico lo vacía de contenido y lo intenta usar para un retrato en cualquier caso una pena porque lo que intentamos hacer también aquí analizando las noticias es ver estas palabras y ver el sentido de lo que es un sindicato de clase y despojarlas a lo que debería ser como yo intento defender siempre herramientas de la sociedad civil que es lo que carecemos escuchas a esta gente y escuchas a los sindicatos escuchas es que todo habría que hacer cada vez que uno sale a la calle un análisis mental cuando están mirando comprando entrando en un establecimiento y viendo esto que yo estoy haciendo quién lo sostiene económicamente quién está y por tanto y por tanto de qué poder depende este establecimiento pero vamos un equipo de fútbol una empresa un sindicato es que si te pones a pensar es complicado en España manejarse en la vida pública y no estar en el Estado eso es y claro una vez más los candidatos políticos de los partidos como grandes exponentes del robo del latrocinio que es el principal que nosotros desde el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional queremos defender que es devolver la política a la sociedad civil son los primeros que nos están metiendo estas ideas de sindicatos que tienen que ser del Estado partidos por supuesto que esto que yo estoy haciendo yo soy la voz del pueblo yo soy tú hay un momento perdona pero es que yo soy una de vosotros hay un momento en que dice en el texto cita textual efectivamente dice soy una de los vuestros y si Vox llega llegaremos todos fíjate la identificación del partido con el pueblo por así decirlo esta unión en fin que se da en los totalitarismos y da bastante miedo de hecho fíjate que claro como ella le ponen para ser del pueblo no está mal porque si te pone tu partido tiene que hablar el jefe para darte tu aval y aquí habla también de la intervención de Santiago Abascal como ese necesario imprescindible padrino porque sin él no estaría ahí el que le ha puesto y fíjate lo que dice el artículo de las palabras de Abascal respecto a esta candidatura de Olona que pasan de la verdad descarnada a la hipocresía máxima porque dice por su parte el presidente nacional de Vox Santiago Abascal ha afirmado que Andalucía es una oportunidad bueno punto aquí sí me paro aquí es donde digo que es la verdad descarnada porque sí que es una oportunidad evidentemente es una oportunidad para el partido porque es un partido que está intentando está pegando codazos para hacerse un hueco en el estado para recibir su subvención para apuntalarse en el poder del estado y para manejar el presupuesto del estado en definitiva entonces claro que es una oportunidad es cierto absolutamente cierto dice pero luego claro esta oportunidad ya no es la oportunidad que nosotros pensamos o de la que estamos hablando porque pasa a decir es una oportunidad para que se elija o el estado bienestar de la gente o el estado de bienestar de partidos o sindicatos y sindicatos vaya esto es una hipocresía total porque ellos lo que quieren es el bienestar de los partidos en el estado que es otra cosa totalmente diferente efectivamente estado de bienestar están bien en el estado y pretenden estar mejor y para eso es una oportunidad nuevamente estas votaciones eso es en suma lo que se reduce y como no es el broche que tiene que meter el padrino el jefe el caporal el dueño del rancho de este partido cuando presenta a su nuevo capataz para Andalucía efectivamente las contradicciones son tan evidentes es verdad que hasta cierto punto lo tenemos fácil los que tratamos de enseñar esto porque ellos mismos están elaborando un discurso con tantas contradicciones internas que nosotros lo único que tenemos que hacer es leerlo e inmediatamente extraer todas las contradicciones para mí evidentemente yo no soy tan optimista como antes he intentado demostrar o aparentar no sé yo sí sé que es muy duro esto es muy duro porque realmente lo que acabas de decir tendría que echar a sospechar a cualquiera pero vamos a ver tú me estás diciendo que bueno ya para empezar lo que le critican tanto a Vox que es sobre el tema de la presentación en unas elecciones en unas votaciones para una comunidad autónoma cuando ellos están en contra en teoría del estado de las autonomías que es la típica contradicción que se le dice a cualquiera de Vox pero es que hay que meterse dentro tú no empiezas a sospechar un poco que te están tomando el pelo que no te estás dando cuenta de que te están diciendo no no pero tú tú vota vota sí en fin no sé es como muy contradictorio todo y sí que es verdad que a pesar de todo y de estar tan claro que no caiga la gente del burro la verdad es que desespera yo entiendo que algunas personas yo no me desespero porque evidentemente el optimismo como tú bien dices y como decían Antonio García Trevijano es el optimismo de la voluntad aquí de voluntad andamos sobrados pero por inteligencia la inteligencia no podemos confiar eso está claro porque porque vamos es impresionante desde luego hay otras noticias que comentar yo en cuanto a cuando se produzcan estas votaciones probablemente le daremos un repaso porque probablemente haya un cambio haya movimiento y yo confío insisto en que ese movimiento y esa alternancia no alternativa genere unas falsas expectativas en las personas en las buenas personas que yo creo que pueblan esta bendita nación que de alguna manera oye permitan como palanca de de algunos colectivos personas individuos familia decir no oye yo no tengo ya cuerpo es que ya no tengo ni cuerpo para poder meter papeles en urna y vayamos deslegitimando esta esta mentira yo bueno no he hecho ninguna referencia al cambio que he hecho en el fondo porque es evidente para las personas que son repúblicos pero claro nosotros ¿por qué hacemos esto? lo hacemos por un objetivo solamente que es el de llegar a la libertad constituyente o sea aquí cada uno tenemos nuestra ideología nuestra manera de pensar pero todos vamos a una no porque tengamos una ideología parecida sino porque egoístamente queremos llegar a una situación de libertad constituyente en el que se elabore una constitución que separe los poderes y ya está y entonces dejamos de hacer vídeos vamos a hacer eso y dejamos de hacer ya vídeos para hacer vídeos de otras cosas si queremos pero pero libertad constituyente por dios o sea tenemos que llegar por lo menos a tener un representante por distrito y separación de poderes y eso solo podemos hacer si llegamos a ese punto Pedro pues efectivamente esto lo que nos da este tipo de noticias es la oportunidad de seguir el viejo método que nos enseñó nuestro maestro no Manu Antonio García Trevijano que es simplemente dejarles hablar a ellos para ver la falsedad de esta gran mentira de que en España hay una democracia de que en España realmente se elige algo si solo basta con dejarles hablar para analizar con criterio cada una de las premisas en las que se basa esto para ver que en realidad todo esto es falso todo esto es mentira y que la manera de acabar con ello es mucho más sencilla de lo que parece realmente ahí sí que soy optimista de la razón ¿no? porque porque en realidad todo se basa en unas pocas reglas pero absolutamente irrenunciables como son la separación de poderes el presidencialismo la independencia de la justicia y un sistema electoral mayoritario por distrito electoral uninominal que le llaman las cosas al pan pan y al vino vino y que en definitiva pone negro sobre blanco lo que es una democracia no real o irreal sino una democracia porque no existe eso como una democracia real por oposición o una irreal no existe o no existe y yo creo que estas noticias son muy útiles para eso sobre todo cuando esto está en plena efervescencia ¿no? que son cuando los partidos se pegan entre ellos para ocupar su parcela del Estado efectivamente Pedro pues muchas gracias por tus palabras concluimos concluimos el coloquio que hemos tenido con este tema esta semana y les agradecemos que hayan que hayan visto el vídeo comenten compartan el vídeo y denle difusión a estas ideas que yo creo que pueden ayudar a muchas personas que tienen algún tipo de curiosidad por estos asuntos que van escuchando algunas ideas de esta manera se puede cada uno de hecho analizar la prensa y verla con ojos críticos con ojos a la luz de lo que estamos comentando de lo que estaba comentando mi compañero Pedro Manuel pues nada Pedro encantado como siempre de tenerte de estar contigo toda la semana que nos vemos y bueno hasta la siguiente hasta la próxima fenomenal igualmente un abrazo muy fuerte que nos vemos en el próximo de la próxima Gracias por ver el video.